Bueno chavales como veis estamos aquí en un nuevo vídeo chicos y lo que vais a ver hoy no lo hagan en casa Resulta que estaba el otro día hablando con unos amigos y me dijeron oye habéis visto el nuevo cliente ese que te puedes poner hacks con el móvil Y dije perdón como que te puedes poner hacks con el móvil si si mira te lo paso porque es que yo soy estafa y no se que Bueno pues el caso es que me dejaron el cliente porque el cliente es de pago vale estos hacks son de pago y me los instalé solo para probarlo y ver como iba Y dije ostras voy a hacer un vídeo utilizando los hacks que nunca he hecho ninguno y bueno pues a ver si me baneaban del servidor y en efecto amigos me banearon Digo que no hagáis esto en casa porque chicos de verdad no utilitéis hacks lo he hecho yo solo para el vídeo y para mostrar que se pueden poner hacks con el móvil Porque me pareció curioso y pues hacer el vídeo yo durante todo el vídeo voy a estar diciendo ya vais a ver no me parece divertido esto chicos no es divertido jugar con hacks Así que nada vamos a dar comienzo al vídeo espero que disfrutéis mucho y ah asegúrate de estar suscrito al canal y dejar un like porque esto me ayuda de verdad muchísimo Y nada vamos ya a comenzar con el vídeo Es la primera vez que voy a usar un cliente con hacks en un vídeo bueno creo que es de las primeras veces No me gusta hacer esto no me gusta usar hacks la verdad para ver si me banean o no Y me va a poner una cuenta yo que se me va a llevar miaomi456-xd La verdad que tiene nombre de hacker Les vamos a meter en dynamic vale Los hacks no se controlan desde el ordenador Hermano los hacks se controlan desde el... no quiero enseñar mucho porque no quiero que sepáis el nombre del cliente Son hacks de pago vale Ahí pondrá yo que se clicker tal Y es que hermano se activan desde... Ah vale que susto creí que me habían baneado ya el tiempo de registro lo he pasado vale Voy a registrar y os enseño como va todo y esas cosas Vale ya me he registrado la cuenta nos vamos a meter aquí en kits y me voy a poner el autoclick Como veis le vamos a dar aquí clicker lo vamos a dar on ok ya lo he puesto La barrita por aquí a 12 FPS en teoría No amigo en teoría ya debería... vale me voy a quitar todo y vamos a jugar normal vale vamos a jugar sin nada Vale yo estoy limpio yo no tengo nada vamos a jugar tranquilamente nos vamos a pillar por aquí Nadie sabe que soy yo chicos y vamos a pvpear normal pues para ver como sería el pvpe sin nada Se me petó ya manja que el ordenador ya manja que... vale perfecto ok vamos a buscar por aquí arriba un poco de pvpe hermano Yo no soy partidario y de hecho no me hace ilusión hacer este vídeo el caso es que es un troleo pero bueno eh... WTF El caso es que no soy partidario de usar hacks lógicamente estropea la comunidad y tal pero creo que un vídeo puede ser interesante Y pues para enseñar la ventaja y la poca gracia que tiene la verdad que jugar con hacks no osea vamos a tirarnos por aquí o yo que se que vamos a hacer No me tiraron aquí estamos pvpeando legit 100% yo no estoy tocando nada yo estoy eh... osea tengo el ma... vale Tengo el minecraft normal pero vamos a ponernos ahora pero nos vamos a poner autoclick y nos vamos a poner 12 cps Pues para que... pues para que no sea cantoso aquí lo activaríamos activamos perfecto Y nos vamos a poner que los tps vayan regulándose es decir que no sean 12 clics por segundo constantes WTF amigo me configuro una opción para hacer jitter y es que como veis la cámara va a temblar sola mira la cámara tembla sola yo solo estoy clickeando Vale creo que no hay que ser cantoso porque de repente hacemos 6, 12, 11, 8 sabes eh... no me gusta nada usar autoclick lo odio la verdad Osea creo que es uno de los hacks para mi mas inutiles prefiero un aim assist o cosas asi Pero WTF parece que estoy pvpeando super super no se parezco un super pro asi la verdad La verdad que noto el cliente super raro porque no lo tengo configurado ni nada Si clickeo en el inventario tambien WAAA el baile de la pocion yeah yeah Mira WAAA, 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 WAAA Vale perfecto chicos pues a ver eh... vamos a utilizar autoclick contra este Vale el autoclick espero que no me baneen Como veis estamos haciendo 12 cps no se es clic constante osea no... WTF no tiene diversión esto hermano Esto no tiene diversión a ver si le podemos matar a algo Es que tio que divertido tiene este es un jugador de Minecraft profesional solo dejo un clic pulsado mira De esto va a ir... de esto va a ir... Así se juega Uf, me voy a potear Me voy a potear porque es eso Madre mía ¡Eh, no me voy a potear! Me voy a pillar pociones, bien Incluso me matan, ¿sabes? Que le hemos bajado vida y todo eso sin Sin ninguna dificultad Vale, si me pongo el El aim assist, es decir, que me asista Al movimiento, creo que va a ser demasiado Cantoso y me van a manejar al instante, con lo cual Vamos a probar el reach, ¿qué significa reach? Que pegamos desde más lejos Lo default es pegar más o menos A ver, vamos a ver uno, dos y tres bloques A ver, no te muevas, hombre Aquí le podríamos pegar, no, de hecho Aquí le podríamos pegar, nos lo echamos un poquito Para atrás y aquí ya no lo podemos pegar, ¿vale? Por favor Quédate quieto, que nos vamos a poner hacks ¿Vale? Nos hemos puesto Pegar cuatro bloques, como veis Ya le pegamos, o sea Pegamos desde más lejos y pegamos Dejando el click pulsado, o sea, hermano Desde el móvil, ¿eh? Desde el móvil Madre mía, madre mía, madre mía Cómo pego, cómo pego Mira cómo huye, mira cómo huye Ah, bueno, es que no tengo resistencia Contra el fuego Tú corres así y le enganchas Y le enganchas, y le enganchas, y le enganchas Y le enganchas, y le enganchas Y le enganchas, y le enganchas Pero poteate, que no te poteas solo What the fuck, este tiene un hacha Pero hermano, mira cómo pegamos Mira cómo pegamos Súper lejos Mira What the fuck, le pego lejísimos ¿Estarán saliendo alertas de anti-cheat? En el anti-cheat Del servidor Pues seguramente Vale, vamos a ponerlo aparte Que nos noquen menos Es decir Que no tengamos notepad Eh, ahora vamos Chitadísimos O sea Hermano, vamos Chitadísimos Pero chitadísimos Creo que ni son No nos noquean Vamos con autoclick De hecho, vamos allá No quiero Tampoco matar a algún usuario Para que veáis Mario va chitadísimo Pero no están matando a nadie Hermano, no me gusta usar hacks Soy malísimo usando hacks Soy mejor Mira, mira que soy malo en PvP Pero estoy tan poco Acostumbrado a usar hacks Que de hecho me pongo hacks Y es que soy peor Como vais a ver Vamos a intentar Ahora sí que sí ponernos un poco más serios Y matar a Agus Mira, 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 mira Ven aquí Agus What the fuck, pero leo para allá Es que parece que estoy cliqueando De verdad, eh Agus Ven aquí Agustina Espérate, me voy a poner full bright Para que veáis de día esto Vale, creo que me he tocado He tocado algo Raro, no lo sé Barra de ahí Vale Perfecto, ahí de día Eso es del propio La, el Del propio modeste Vamos allí Agus, deja de correr Hermano Deja de correr No, no te vas a salvar No te vas a salvar Perfecto Mira, 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 mira Mira cómo pego Desde cuánto lejos Vale Vamos a Está corriendo Agus No nos da PvP Pero vamos a chitearnos Pero al máximo, eh Al máximo O sea Voy a pillar todo Y es que me lo voy a poner Todo al máximo Vale Eh Si no nos pillan Con esto O sea Pego desde 6 bloques ¿Sabes? Hago 20 clics Lo he puesto Para que haga 20 clics Y creo que me he puesto Para que no me mueva Nada de bloques O sea Si no nos banean Ya con los hacks Del móvil Ya no sé Qué va a pasar, eh A ver Hay mucha gente En el servidor También hay que tener en cuenta Encima de estas horas No hay muchos staff conectados Y no estoy pegando suficiente Como para que el anti-cheat Me detecte Supongo Pues nada amigos Ya sabéis Mira, mira, mira Mira este Uh, dónde se fue WTF Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí A utilizar los hacks Vale Creo que me están disparando Creo que no quieren que suba Pero yo voy a subir Y va a subir Es que no me sé Cómo se llama Va a subir Mi Xiaomi 456 Ah Perfecto No hay nadie Ah, me encanta Hermano, tanta gente Mira ¡No! ¡Uh! No, hermano Mira desde dónde pego ¿Desde dónde pego? ¿Desde dónde pego? No puedo ni controlarme la comida La tengo que hacer con el otro click De tantos clicks que hago Se me pone y se me quita sola la comida ¿Sabes? Mira, 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 mira Ven aquí Ven aquí WTF Se me buguea y todo A ver cuántos bloques me pega Mira dónde ¡Ah! ¡No! ¿Pero cómo puede terminar mi ban en media hora? O sea He hackeado y termina mi ban en media hora Que se estorma, ¿no? O sea Chiteadísimo Chiteadísimo Voy a quitarme los hacks ya Ahí vais a ver Por ejemplo Voy a enseñar un poco más Lo que es el cliente Os voy a enseñar un poco más Es que no quiero enseñar nada ¿Sabes? Pero os voy a enseñar un poco Pues para que veáis Lo que es la plataforma esta ¿Sabes? Creo que aquí se ve Y no se ve el nombre Perfecto Pues clicker Tal ¿Lo veis? Aquí está el aim assist Aquí está el right click El reach Todo Bueno, me lo desactivo Pero por ejemplo Yo me activo el reach Y le pongo la distancia Aquí al máximo tal Entonces Me lo puedo poner con una tecla Aquí está el velocity Que es el 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 KB Bueno, hay un montón de cosas Que es que hermano Desde el móvil O sea De repente Tú en el ordenador No tienes nada O sea La gente no Si te van a hacer una SS No te van a mirar el móvil Estaríamos locos Pero bueno El caso es que Son tecnologías Que bueno Creo que al fin y al cabo Si te van a encontrar Porque se ejecuta Tú tienes que ejecutar Algo en tu ordenador antes Con lo cual Vayan a ver Algunos archivos modificables Que se hayan modificado Que seguramente te lo pichen Así que pues nada Chicos Esto es un vídeo pues De broma O sea Para que veáis Que hay hacks de móvil Que esto no lo sabía yo Para que sepáis que existen No uséis nunca hacks Porque vais a terminar Como yo Baneado del servidor Y bueno pues Nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nada Ahora que me estoy dando cuenta hermano Esta línea de aquí Está mal hecha Así que nada chicos Un saludito Y nos vemos En otro vídeo Soy mali